Y por otro lado, los churros y otros alimentos no pudieron faltar afuera de los panteones. Pásela, amiga, se quiere ver como talía, coma churros todo el día. Se quiere ver bella y bonita, coma churros ahorita. Pásela, amiga, no se castiga, amiga. Así invitaban a los visitantes de panteones a probar sus productos, antojitos que se han vuelto una tradición en estas fechas. Hot cakes, churros de azúcar, chocolate caliente y champurrado solo fueron algunas de las delicias que decenas de pacientes disfrutaron, al igual que en años pasados. Ya caída la tarde, a pesar de haber cerrado las puertas de los panteones, la afluencia de visitantes continuaba. Eran comensales que aprovecharon su estancia en el lugar para deleitar a su paladar. Algunos de ellos aseguraron que más que un antojo, tenían hambre tras la fatiga por el trabajo de limpieza realizado en tumbas. Le estábamos limpiando y todo. Como que se te abrió el apetito. Sí, y los ricos tostitos nos faltan aquí, y los churros. Oye, ¿qué tal? A Vendime aquí, bastante delicia. Sí, bien ricos los churros, los tostitos, los antojitos más que nada, la caña y todo. Aunque se tenía hambre. Oye, ¿qué dijiste? Pues aprovechamos para comprar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves aquí la venta? Pues hay mucha gente y yo creo que sí, mucha venta, ya sí. Bastantes comidas, sí. Aquí está bien rico todo. ¿Sí? ¿Qué le pusiste? Crema, queso, maíz y chile. ¿Qué tal? ¿Cómo ves todas las delicias que venden aquí? No está mal. Algunos otros se dieron ante el antojo en honor al ser querido que se adelantó en el camino. ¿Tú con qué andas pecando? Ya te vimos. Pues con los churros. A ver, presúmeselos a la cámara para que la gente ve. Gustan. ¿Qué tal? ¿Muy ricos? Muy buenos. ¿Por qué rellenos, no? Nada más la dieta, la dieta. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves todos los pecados que venden aquí afuera? No, pues muy tentadores. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué escoger churros? ¿La tradición? Sí, es la tradición. Y pues a mi abuelito le gustaban mucho. ¿Qué dijiste? ¿Por él? Sí, por él yo peco. Y para bajar la comida, qué mejor que unos juegos de feria, canitas, patitos en el agua y dardos. Así, vivieron los regiomontanos este 2 de noviembre en los panteones. Con imágenes de Alan Huerta, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.